Pasamos ahora precisamente a Israel con la periodista Maya Siminovich que se encuentra en Tel Aviv. Maya, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo están viviendo ustedes esta incertidumbre cuando se sabe que hay drones y misiles rumbo a Israel? Pues mal, la verdad. Es la primera vez que yo paso este tipo de miedo. He pasado otros miedos aquí, pero ninguno así. Sabíamos que iba a haber un ataque, lo dijeron los iraníes, lo dijeron los americanos. Hemos estado imaginando escenarios posibles y ahora en realidad sigue siendo un escenario. No sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Quién dice que son 100 drones suicidas en camino? El ejército ha dicho que son docenas. Al mismo tiempo también Irán ha sugerido que va a ser un ataque combinado con misiles de crucero. Todo son especulaciones. Si después de los misiles de crucero tal vez vienen los balísticos, tal vez no. No tenemos ni idea. Sí, Maya, y sobre todo porque hay unas horas de incertidumbre, porque mientras estos drones y estos misiles van en camino, van a pasar horas antes de que se sepa exactamente cuál es su objetivo y cómo lo puede repeler la defensa antiaérea de Israel, que es de las más sofisticadas del mundo. En realidad dieron primero unas ocho horas, después dijeron seis. Ahora están diciendo que tal vez lleguen a las dos de la mañana, entre las dos y las cinco. El aeropuerto ha sido cerrado por toda la noche, que es algo también tremendamente inusual. Pero la buena noticia es que algunos países árabes que tienen acuerdos de paz y que son amigos y aliados de Israel, como Jordania, han dicho que iban a usar sus defensas aéreas para interceptar estos drones antes de que lleguen a Israel. Jordania, por ejemplo, tiene una defensa antimisiles americana, por lo tanto muy sofisticada. Entonces sí que podría ser de gran ayuda si hubiera una cooperación que parece que la va a haber. Pues Maya, muchísimas gracias por esta comunicación. Por último, desearte lo mejor, que tomen todas las precauciones del caso y esperamos tener más adelante una comunicación contigo con buenas noticias. Gracias. 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 Gracias.